Mi queridos amigos de Welfi Realty, como siempre trayéndole la mejor información de la Florida Central, de las casas que están calientes. Y me encuentro en una comunidad caliente. Hoy es lunes 20 de febrero del 2023 y aunque es el segundo mes del año, yo siento que este año se está yendo volando y es hora de actuar. Es hora de decirle sí al sueño americano y de comprar su casa porque sí se puede. Me encuentro en una comunidad fantástica que está en Ociola, en Kissimmee, cuyo high school, el high school le corresponde es el de Celebration, uno de los mejores que tenemos aquí en la Florida Central. Es una comunidad que está comenzando a vender casas y estas casas están hermosísimas. Y aunque las casas están en construcción, yo quiero presentárselas. Yo quiero que ustedes las vean porque estas casas tienen excelente precio. Y la casa que les voy a mostrar ahorita, que voy a caminar, que está en construcción y se lo vuelvo a decir, es de cuatro habitaciones y de tres baños. Perfectas para esas familias grandes, para esas familias que están buscando más comodidad. Yo quiero que ustedes las vean conmigo. Vamos a darle aquí un paneíto para que ustedes vean todas las casas que se están construyendo. Son diseños modernos. Miren esa que está ahí, con ese techo triangular, pero un techo moderno, precioso. Miren esta casa. Estas casas son bellísimas y yo quiero que ustedes las vean hoy, 20 de febrero. Excelente diseño. Este es uno de los builders que tiene mejor diseño en la Florida Central. Sus casas son hermosísimas. Y estas casas que les voy a presentar, que vamos a caminar en este momento, y que quiero que ustedes vean, tienen grandes incentivos. Tienen 25 mil dólares para que usted los utilice de la manera que usted quiera. Los puede utilizar para los gastos de cierre. Los puede utilizar también para comprar puntos en el interés. Y el que no sepa qué significa comprar puntos en el interés, les voy a dejar un videíto pronto. O me llaman a Welty Realty al 321-977-2024 y con gusto les doy toda la explicación. Esta sería la casa de cuatro habitaciones y de tres baños. Está en construcción porque apenas las están soltando ahorita y se están vendiendo como pan caliente. Esta es una de las habitaciones. Aquí tenemos el baño que van a compartir estas dos habitaciones. Vamos a mostrar la segunda habitación. Es un video de recorrido que trato de hacerlo lo más rápido posible para que ustedes puedan disfrutar de las oportunidades, porque estamos en oportunidad, en un mercado de oportunidad en estos momentos para que usted haga realidad el sueño americano. Esta sería la tercera habitación. Y fíjense, otro baño. Así que esta habitación con este baño podría servir para que usted la rente, se la dé un familiar o simplemente para que dos familias compren la casa. Este sería el área de laundry, de lavadora y secadora. Y por aquí ya entramos en el open concept de esta casa súper hermosa. Vean esos gabinetes modernos color gris. Aquí es la isla central. El sink, el lavaplato, under mouth, debajo del granito. Observen el grifo, el faucet moderno. Aquí iría el dishwasher automático. Eso va incluido. En esta parte va el horno microondas. Y aquí va el range, la cocina, que también va incluida. Y también la nevera, señores. La nevera va incluida. Así que en esta casa usted no tiene que preocuparse. Seguramente quiere saber el precio de esta casa gigante. Miren ese otro espacio ahí. Vamos a caminar la casa desde diferentes ángulos. Y vamos a ver cómo se vería desde aquí la cocina. Muy amplia esta casa. Hago nuevamente el paneo, caminando por acá y viendo las áreas comunes nuevamente. Pero de esta perspectiva, el precio de esta casa es bien importante. Yo se los voy a dar en segundos. Vamos a verla por esta esquina. Les recuerdo a todas las personas quienes nos siguen amablemente en las redes que tenemos seminario de compradores completamente gratis. Este 11 de marzo. 11 de marzo lo vamos a estar realizando en Davenport. Y vamos a tener información de estas hermosas casas y de todas las casas que se están construyendo en la Florida Central. Esta sería la habitación master, el baño de la habitación master, doble sink, gabinetes grises. Aquí este espectacular shower, la bañera, la ducha. Y aquí observamos, aunque está oscuro porque esta casa está en construcción, el walking closet. Yo sé que para usted el precio es muy importante. Aunque no es lo más importante del proceso de compra de una casa. Hay otros puntos que realmente son más importantes que el precio. Esta casa tiene un precio alrededor de los 430 mil dólares. Cuatro habitaciones, tres baños en el condado de Oceola, en Kissimmee. Le corresponde el high school de Celebration. Adicionalmente, esta casa está tan solo a 10 minutos de los parques de Disney. 10 minutos de los parques de Disney. Es excelente ubicación. Así que si usted quiere más información, simplemente nos llama a Welti Realty al 321-977-2024. Recordándole que tenemos seminario de compradores 11 de marzo. No se lo vaya a perder. 11 de marzo en Davenport. Y es bien fácil registrarse. Nos envía su nombre, su apellido y su correo electrónico a través de WhatsApp al 321-977-2024. Y aquí estamos para servirle. Que Dios me los bendiga y gracias por vernos.